Este verano, si tienes un prepago Movistar, compra tus bolsas de navegación y triplica tus megas. Como Tomás, que tuitea, revisa el clima y es amigo en Facebook de Pedro, que sube fotos de su team playero. Como Diego, que whatsappea, se ubica por GPS y sigue en Instagram a Pedro, que sube fotos de su team playero. Compra tu bolsa de navegación prepago Movistar y triplica tus megas. Marca asterisco 303 gato y haz como Pedro, que sube todas las fotos de su team playero. Movistar, compartida la vida es más.